Buenos días, en la mañana de hoy nos vamos a referir a los datos epidemiológicos de la pandemia COVID-19 que se están presentando en Córdoba. Al momento tenemos 232 casos diagnosticados, 6 de los cuales han fallecido. Tenemos 52 personas en internación y 38 dadas de altas hasta el momento. Hay 9 personas en internación en sectores críticos, de los cuales 4 están con respiración mecánica asistida. En otro orden de cosas, informamos que se está implementando el protocolo para geriátricos en la provincia de Córdoba. Este protocolo prevé, entre otras cosas, la adecuación de todo el sistema para la atención de adultos mayores, como así también la implementación de todas las medidas de bioseguridad, además de restringir absolutamente el ingreso de visitas a estas instituciones. Esto con el fin de evitar la transmisión del virus en estas instituciones. Seguimos readecuando el sistema sanitario con la construcción de las carpas sanitarias en el predio del Hospital Rawson, con capacidad para 62 personas, todas destinadas a infección por COVID, además de la construcción del hospital modular que se encuentra en etapas avanzadas, con lo que se ofrecería una oferta asistencial amplia para la atención de este tipo de pacientes. Además, se están disponiendo todos los métodos necesarios y medios necesarios para el testeo del personal de salud y personal que atiende en los geriátricos de la provincia de Córdoba.